La verdad que es muy contento porque pudimos hacerlo con tiempo, no tuvimos, digamos, ninguna discusión interna, al contrario, estábamos todos de acuerdo. Y para nosotros es algo nuevo porque es un Carlos Paz Despierta, es una alternativa política de gente que no viene de la política y que, bueno, que estamos realmente incursionando y creyendo que podemos cambiar los paradigmas de la ciudad y, bueno, en ese sentido estamos muy entusiasmados. ¿Cuáles son los nombres de algunas de esas personas que conforman el equipo? Bueno, los nombres no van a conocer porque son gente que no ha estado vinculada al ámbito político, como Daniel Rivetti, Andrés Nidric, te puedo nombrar un montón, Nicolás de Petri, gente joven, Graciela Yacuto, hay un montón de gente, docentes, investigadores, técnicos, vecinos, en fin. Bien, yo creo que lo lindo va a ser la presentación, invito a los carlospacenses que puedan ir a la presentación, que seguramente va a ser cerca del 31 de mayo, del lanzamiento, digamos, de la plataforma política y, bueno, yo lo que puedo decir al respecto de esta gente que muchas veces no ha sonado en los medios o en la política es que realmente son vecinos de Carlos Paz con una intención muy, muy importante de ofrecer lo mejor para transformar la ciudad. ¿Recordamos cuáles son algunas de las principales propuestas que tienen? La principal propuesta es adherir a la Agenda 2030 de Naciones Unidas para ciudades sustentables o sostenibles en todo el mundo y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que son muchos, son 17, pero dentro de esos 17 objetivos que están atravesados por una mayoría de derechos y de género, hay muchas propuestas para la ciudad, entre ellas, básicamente, lograr que la cuestión turística, ambiental, económica y social de la ciudad puedan ir para el mismo lado y que Carlos Paz pueda tener una direccionalidad como ciudad. ¿Han estado comunicándose con los vecinos? ¿Qué consultas le realizan? Todo el tiempo estamos recibiendo a través de las redes sociales consultas, más que nada apoyo, difusión, estamos recibiendo propuestas, muchas veces las propuestas ya tienen que ver con cosas que ya están dentro de la plataforma y bueno, le vamos explicando al vecino de qué van, pero bueno, nuestra apuesta en los barrios básicamente es que los barrios puedan participar de la economía de la ciudad y no dependen exclusivamente de la temporada turística. La gente que se quiere sumar a la presentación formal de la campaña, ¿dónde lo pueden hacer? Lo vamos a invitar a través de las redes sociales, estamos armando todo ese lanzamiento, la verdad que lo que tenemos, Sofía, hasta ahora ya listo es la presentación en la Junta Electoral y la plataforma de campaña hasta el punto y la coma final y en ese sentido, la verdad que, bueno, compartirle va a ser un orgullo porque es una construcción colectiva de gente de Carlos Paz que sin lugar a dudas ha puesto lo mejor para compartir con la sociedad su conocimiento.